Con Mataza, casa nueva, piso nuevo, yay, lámparas, tina con hidromasaje, mono mando con tecnología reflex, wow, todo lo que soñé para mi hogar, mejor aún, en pagos fáciles con mi tarjeta departamental Coppel, lo mejor para mi casa está en Mataza. Denis Martínez, ahora flamante manzanero de Cuauhtémoc, Denis, tus impresiones con esta nueva etapa en tu vida profesional del estatal. Pues, muy, pues al principio fue, sí me sorprendí, sí me sorprendí, verdad, cuando tuve el llamado de la zona de Cuauhtémoc, sí me sorprendí porque, pues, ya tenía dos años sin jugar, entonces, pues fue algo que, pues me llamó la atención, fue algo que me llamó la atención porque, pues dije, pues algo bueno he hecho en esto y después de dos años sin jugar, pues un buen equipo, te habla y te invita a su zona, primero que nada, pues, la pregunta a ellos fue de que si me interesa, que si me interesaría, pues, este, un cambio, entonces, pues, la respuesta no fue de inmediato, la tuve que, pues, preguntarlo y a mi padre, a mi madre, a mi familia y, pues, al final, pues, llegamos ahí a un acuerdo con ellos. Pasa, un equipo sumamente competitivo, protagonista y no tenemos la menor duda de que vas a ser factor en este repunte de los manzaneros. Sí, pues, siempre ha sido un buen equipo Cuauhtémoc, creo que ahorita es uno de los, bueno, yo estuve observando el torneo estatal el año pasado y fue uno de los equipos que tuvo un mejor picheo, ¿verdad? No se les dieron las cosas, no llegan a playoff, batallaron para batear, pero es un equipo con muy, muy buen picheo y siempre protagonista, claro que, claro que sí, ahorita creo que, pues, que está bien el hecho. Rojos de Jiménez, Dorados de Chihuahua y ahora Manzaneros. Sí, así es, gracias a Dios, pues, hemos tenido un buen recorrido por el campeonato estatal, ayer en 2014 estuvimos de préstamo con Rojos de Jiménez, después tuve mi cambio hacia Dorados de Chihuahua, que fue desde 2015 al 2017 y, pues, regresé aquí a Parral en 2018, 2019 y, pues, ahora, pues, ahora vamos a Cuauhtémoc, ¿verdad? Es un reto para mi persona, es un, es una motivación, ir a, a esta zona, muy, muy buena zona, su afición muy buena, siempre, siempre creo yo que su estadio es lleno, los apoyan mucho, buena organización, pues, ¿qué le puedo decir? Es un gran reto del ir a, a demostrar lo que, pues, siempre ha hecho uno a esto de béisbol. Dennis, ya eres un veterano de mil batallas, ¿cómo te sientes ya en esta etapa madura de tu vida en el béisbol? No, creo que, creo que estamos en un, en una, en una edad buena, son 32 años ya, por ahí tenemos ya 14 estatales, eh, creo que la madurez, pues, se ha ido adquiriendo paso año con año y temporada tras temporada, entonces, creo yo que, que estamos en un buen punto, estamos en un buen punto en lo, en la experiencia, mi cuerpo, pues, ahorita, con este tiempo de descanso del año pasado, este, pues, está, está bien, por ahí tuve una lesión en el regional, el año pasado y al finales, pero, con el descanso y todo, ahora, jugando en la liga invernal, pues, pues, muy bien, muy bien, gracias a Dios, me he sentido muy bien de mis piernas, mi brazo, pues, lo he fortalecido y, y creo que ahorita, pues, estamos agarrando un tercer aire. ¿Qué te dijo la gente del fisco, los paisanos del oro, qué te dijeron? Pues, pues, muy, la gente, muy, pues, pues, mucha gente, mucha gente, pues, felicitándome, verdad, por este nuevo reto y todo, pero también mucha gente, pues, está, pues, aguitada, verdad, como se dice, está aguitada porque, pues, siempre uno defiende el, la camisa de aquí, de nuestro, de nuestro equipo, de nuestro, de nuestro pueblo, el glorioso frisco y, y, pues, es una traición ya para nuestra familia y para nosotros y nuestros amigos el que estemos ahí con el equipo, pero, pues, así pasa, así pasa, no es la primera vez que, que salimos de aquí de, de, de la cuarta zona del pueblo y creo que, pues, es, es algo motivante y a la vez, pues, a la gente, a los amigos, a las amistades, a las gentes que nos aprecian, pues, sí, sí les puede, de verdad, sí, sí, sí les puede que, que no estés una vez más ahí con el equipo frisco. Un detalle, que se me escape. Un detalle, no, pues, pues, mire que, que, solo decirle que muchas gracias, va, se tomó la molestia de llegar hasta aquí, hasta, hasta nuestro, hasta nuestro local y, y tomarnos esta entrevista, ¿no?, muy, muy agresiado con, con ustedes, con, con su programa, este, un saludo para todos, o, toda su afición y todo, entonces, pues, aquí estamos, aquí estamos y, y, pues, pues, muchas gracias por la entrevista. Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza. Y tú, yo, pisos nuevos. Todo nuevo en Mosaicos Parral, donde es más fácil, más bonito y es barato. Ven ya. Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza.